¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. No olviden suscribirse al canal para que sean parte del club y si quieren que los saludemos deben dejar su nombre en los comentarios. Chicos, el día de hoy estoy aquí con Jorge, Shaggy y Scooby. ¿Cómo están chicos? Adivinen que, como ustedes saben, Shaggy y Scooby siempre tienen hambre y en esta ocasión están en la cocina y decidieron armarse un sándwich. ¿Qué les parece si nosotros les ayudamos? Bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto de armar sándwich. Por acá chicos, eso, muy bien, muy bien. Cuidado con las dinamitas chicos porque eso hace que el sándwich explote y no podamos tenerlo, ¿ok? Por acá, eso. Muy bien, completamos nuestro primer sándwich. Les dije chicos, les dije que si hacían que cayera la dinamita en el pan, explotaría. Ok, ¿están listos? Ok, sí, Shaggy, ya vimos que tienes ahí bastante pan. Queso, muy bien, un poco más de lechuga. No, queso, muy bien. Ay, por poquito vieron eso chicos. No, 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 muévanse, muévanse. Queso, un poco más de mantequilla. Aquí, pan. Sí, hicimos nuestro sándwich, perfecto. Más por acá chicos, por acá. Ah, lechuga. Eso. Muy bien, pan. Ay, no, ese nos fue el pan. ¡No! Jorge, ¿qué pasó? Pues que sí, que nos emocionamos y no pusimos atención a que venía la dinamita. No, 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 creo que sea muy apetitoso un sándwich de dinamita, ¿verdad chicos? Pues que no, así que muévanse. Es que de repente no se mueven. De repente sí, de repente no. A ver, muy bien, mira, se nos fue un pan. ¡No! Ok, vamos a ver. No, 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 dinamita no. Eso es, un poco por acá. ¡No! ¡El pan! ¡No, Shaggy! No te moviste a tiempo y no pudimos hacer ningún sándwich. ¿Otra vez, Jorge? Vale, pues pongan atención, ¿de acuerdo? Recuerden, tienen que ser rápidos y estar atentos a la caída de los ingredientes, pero fijarse que no les toque... Que no les toque dinamita, chicos. Porque se embarran toda la cara, ¿ok? Ok, vamos a ver, otra vez. A ver, empecemos bien. Lechuga, jitomate, perfecto, todo bien. Un poco más de lechuga, chicos, queso. Vamos a ver. ¡El pan! ¡Muy bien! ¡Wow! Hicimos el primero. Ok, ya, tranquilos. Ven, Shaggy. Eso. Por acá, muy bien, a tiempo. Es que, ¿saben qué, chicos? Se confunde el jitomate con la dinamita. ¿Qué es lo que me ha pasado muy seguido últimamente? Al momento que va saliendo... ¡Wow! En el momento que va bajando el jitomate, de repente parece dinamita. ¡En serio! Que no me lo creas, Jorge. Una vez más. ¿Ok? ¿Cómo cuántos sándwiches hemos hecho? Tres, ¿verdad? Ay, no puede ser posible, chicos. Esto es verdaderamente vergonzoso. ¿Más jitomate? Sí, a ver, vamos a ver. ¡No! Parece que los chicos se van a quedar sin comer en esta ocasión porque no hemos podido hacer ninguno. El último, Jorge, ¿ok? Es nuestra última chance de poderles dar a los chicos un sándwich. Ok, mira nada más. ¡Qué rico se ve! O sea, hasta están emocionados. Eso. Bien, bien, bien. ¡No! Por poquito. Lechuga. Muy bien. Pan. Eso. ¡Ay, sí! Les hicimos un sándwich. Y de la emoción, por poco nos cae otra vez dinamita. Muy bien. ¡No! Bien, chicos. No pasó nada. Por lo menos los chicos van a comer un sándwich y eso ya es bastante ganancia. ¿De acuerdo? Aquí me voy a quedar con ellos jugando un ratito más a ver si podemos darles un poco más de comer porque sé que no se van a llenar con eso. Mientras tanto aquí les dejo algunas otras recomendaciones. Y no olviden dar click en la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Despídate, Jorge! ¡Adiós!